El puto lo va a arrancar una El puto lo va a arrancar una ¡Pero vete el don! ¡Pero vete el don! ¡Pero vete el don! ¡Pero vete el don! ¡Listo! ¡Llevaro! ¡Pien largo! ¡Pien largo! ¿Pone? ¡Dale! ¡Feliz! ¡Bien! ¡No te va a bajar al cofichón! ¡Ejá! ¡Muchachito! ¡Muchachito! ¡Despada, Luquín! ¡Muchachito! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡La espalda, Luqui! ¡Dale, Rory! ¡Dale! ¡Dale! ¡Andá! ¡Andá! ¡Adá, pa! ¡Mandá, pa! ¡Fuerte! ¡Eh! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡ери, Eloi! ¡Igui, Ayolo! ¡Dale, realo! ¡Guala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vení, goles! ¡Vení, Paolo, vení! ¡Vení, vení! ¡Pasalo, pasalo, pasalo! ¡Van, rápido! ¡Sacalo, sacalo! ¡Bien, Kika! ¡Bien, dale! ¡Vamos a defender esta pelota, dale! ¡Vamos a defender esta pelota! ¡Con mano, mano! ¡Soy arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Al primero, yo aquí! ¡Arriba! ¡Vamos, gordo! ¡Salí! ¡Salí! ¡Infarto! ¡Cuatro atrás! ¡Segunda! ¡Cuatro atrás, Kuka! ¡Voy, Chivo! ¡Voy, Chivo! ¡Voy, Chivo! ¡Voy, Chivo! ¡Bien, gordo! ¡El que saca! ¡Vení, con el que saca! ¡El punto es penal, mole! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Arribo! ¡Vaya, Coti! ¡Vení, Zola! ¡Vale, rico! ¡Voy, Chivo! ¡Ajá, pido! ¡M there! ¡Vaya! ¡Luki, Luki! ¡Lucky, llega! ¡Sorí! ¡El precio! ¡Sorí! ¡M there! ¡Mércate! ¡M there! ¡Papá! ¡M there! ¡M there! ¡Gracias! 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 ¡Mira, Over! ¡Mira! ¡Mira electrons! ¡Dale, dale, dale! Da tu vuelta. ¡Mira! ¡Mira nossa! 결 conversations goes far totally! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Solo! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Luci! ¡Y Patala! ¡Luci a la estupida! ¡Gracias! ¡Falta! ¡Hijo de putas! ¡Ya va! ¡Holito! ¡Holito! ¡Buen centro! ¡Cállate la boca, culiao! 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 ¡Bien, Cuca! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo! ¡Vamos! 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 Son cuatro de parque, querido. ¡Cállate la boca! 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 Se le escapó el fútbol. Se le escapó el fútbol, se le escapó el fútbol, se le escapó el fútbol. 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Macho! 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 ¡Dale, Juché! ¡Adale, Juché! ¡Adale, Juché! ¡Dalo! ¡Dalo! ¡Saltalo, saltalo! ¡Votote, votote! ¡Saltalo, salto! ¡Se va, se va! ¡Arriba! ¡Se va! ¡Se va! ¡Una, una, una! ¡Estoy! ¡Cambio! 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 ¡Dale, Cone, dale! ¡Cambio! 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 ¡Dale un cumbiaño, Grefes! ¡Bueno, Cone! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, Pollo! ¡Vamos, Pollo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Caéste mamá nooo! ¡Te vi culiao de pantalón rojo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te pases! 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 ¡Dale Pucheta! ¡Dale Santiago! ¡Dale Santiago! ¡Dale Santiago! ¡Dale Santiago! ¡Dale Santiago! ¡Larga! 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 ¡Farra, farra! ¡Padre! ¡Padre! ¡Camge! ¡El punto de perder! ¡Gilicocho! ¡Mémen! ¡Súbalabato! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.